Tengo solo 4 testigos Había gente que vio lo mismo que vos en el cielo Así como, gana mi ley Va a ser para todos, tampoco No sé qué es esto, pero ya el flequillo me pone un trigger warning muy grande Me enteré que mi ley iba a ganar las elecciones a través de los registros acá, chicos Ay, chito, que admitir, más allá de, de, ¿de qué? Más allá de todo eso Me cae bien la cara de, de maestra de primaria que tiene, de feliz, viste Ay, reciba a todos los chicos, eso me cae bien Tengo que tiene una cosa así A través de los registros acá, chicos, en el mes de septiembre Se enteró en septiembre Bueno, sumale a tu registro acá, chicos Inversión en la bolsa y te llena de guita, boluda Mal, te digo, porque, porque las generales, todo el mundo pensó que perdía Así nomás, después de las generales estábamos con los huevos así Por lo tanto, mal, boludo No espero en absoluto que me crean esta historia porque yo No, no, yo te creo Yo te re creo A ver, la gente me dice Akashico y yo digo, ya está, boludo Debe ser verdad Acá yo quisí que le creo Uno lo hubiera creído si otro me la contaba Entonces estaba haciendo una meditación acá Y me llega, gana mi ley Dos palabras Gana mi ley, así de un Está bien, se ve que los mensajes Akashicos Tienen que, es como Twitter, tienen pocos caracteres Tienen un límite porque si no la banda Akashica se sobresatura de información Entonces tienen que ser cortos Lo que les estoy diciendo es comunicación básica Akashica O sea, el CBA, comunicación básica Akashica Tengo solo cuatro testigos Había gente que vio lo mismo que vos en el cielo Así como, gana mi ley, ¿me entendés? Yo me imagino, ¿sabés qué? La madre, viste, repancha ahí tomando la sopa Y que a veces gana, mira Pobrecita, no la señora Cuatro testigos, es un montón En grupos totales de gente Es más grande tu grupo que por lo general avistamiento de ovnis Muy bien, zarpado Que son quienes estaban conmigo en ese día Habían consumido la misma No, ahora igual te banco, te banco Y cuando terminó la meditación se lo conté Así no funciona el testigo Si termina tu meditación y se lo contaste Eso no es un testigo Eso es un testigo de que vos lo contaste Y también se lo conté después a mis familiares más cercanos ¿Y cómo se lo tomaron? Porque me da la sensación de como Me imagino el padre, ¿no? Y era, papá, papá, sí Gana mi ley Jodeme que dejaste de ser surra No, papá, lo vi en una visión ¿Qué les quiero contar con esto? Que los registros Akashicos nos dan información a futuro ¿Va a ser siempre? No Tengo este salero mágico No te lo voy a dar Porque no es para todos Hay pocos saleros y muchos boludos Así que acá no se reparte A joderse Por algún motivo A cada uno le llega lo que le tiene que llegar Claro Si eso es cierto Por ejemplo, vos estás ahí Meditación Tengo Que cagar Te pueden aparecer distintas cosas Eso pasa, ¿no? ¿Sí? Te cuento algo El ganador El ganador ya está escrito en el éter Es lo que aprendimos a hacer en los registros Akashicos Y también quiero que se den cuenta que en las encuestas que yo había hecho Ah, bueno, hay una parte estadística de la encuesta Akashica La pregunta no es a quién vas a votar Es quién crees que va a ganar Y el 62% se ve que hay un 62% que es Akashico Eh, esto se los cuento para que se fijen que en nuestra conciencia colectiva Anda, listo, ya está, nos vemos, boludo Nuestros registros También ustedes lo podían ver Somos todos Akashicos Akashicos No se dieron cuenta Somos todos Akashicos Akashicos A mí me llegó de otra forma muy Akashica Que es con certeza Sí, yo imagino los El resto, ¿no? Estaba el coso El cirujano, viste ahí Diciendo, bueno, ojalá que gane más Y le llegue a ganar Miren, ¡ah! Y lo abrían en medio El cirujano peronista que mató a una persona sin querer Sí, te llega de distintas maneras Les comparto con amor esta historia Para que sepan el alcance ilimitado Que tienen los registros Akashicos Sin esperar que me crean No necesito que me... No, no, está bien Igual quiero que sepas que está todo bien Y que te van Contra lo demás Me parece una pibita re buena Perdón si me burlo tanto Pero es que... Es que Akashicos, boludo Atendeme Espero que hayas disfrutado este video Te recuerdo que esto se lo tiene Gracias al esfuerzo de los Patreon Que vos ya lo sabías Porque estamos conectados Por el río Akashico De la sabiduría ancestral Que se maneja con energía Y nutrientes Así que muchísimas gracias Te recuerdo que para ayudarme Puedes hacerlo en patreon.com Barra tipitoenojado O en tipitoenojado.com Barra donaciones Gracias por haber llegado Hasta el final de este video Y... Te deseo... Ya no sabes Porque... Ciencia Enojados Coléricos Iracundos Frenéticos Berserker Rage God Y cerdos capitalistas Les agradezco Desde lo más profundo De mi corazón Por ayudarme A hacer todo esto posible Muchísimas gracias Gracias